Los Caballeros Templarios, fue una orden militar católica medieval, cuyos miembros combinaban la destreza marcial con la vida monástica y defendían los lugares santos cristianos, y a los peregrinos en Oriente Medio y en otros lugares. Aquí te regalo algunos datos sobre la historia de los Templarios. Número 1. La Orden de los Pobres Caballeros del Templo de Salomón, conocida como los Caballeros Templarios, fue fundada en 1119 en Jerusalén por Hugo de Payens junto a ocho caballeros franceses. Su principal misión era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa después de la primera cruzada. Establecidos en el área del antiguo Templo de Salomón, de ahí su nombre, los Templarios juraron votos de pobreza, castidad y obediencia, operando bajo un estricto código de conducta similar al de los monjes. Número 2. En 1139, el Papa Inocencio II emitió la bula, Omne Datum Optimum, un decreto que otorgó a los Caballeros Templarios varios privilegios excepcionales. Este documento les concedía exenciones fiscales, liberándolos de pagar impuestos tanto a la Iglesia como a las autoridades locales, y les otorgaba una notable autonomía, permitiendo que fueran responsables únicamente ante el Papa. Número 3. En la batalla de Montfisard en 1177, los Caballeros Templarios, bajo el mando del joven rey Balduino IV de Jerusalén, lograron una destacada victoria sobre el ejército de Saladino. A pesar de que Balduino sufría de lepra, demostró gran liderazgo y valor. Con solo 16 años, dirigió a sus fuerzas, junto con los Templarios, en un ataque sorpresa que aniquiló a una fuerza musulmana mucho mayor, consolidando la reputación militar de los Templarios y frenando temporalmente la expansión de Saladino en la región. Número 4. La caída de Jerusalén en 1187 a manos de Saladino, líder musulmán, marcó un punto crítico en la historia de los Templarios, señalando el comienzo de su declive en Tierra Santa. Sin una base en Jerusalén, los Templarios se vieron obligados a trasladar su cuartel general a Acre, una ciudad costera que se convirtió en su nueva sede. Desde Acre, continuaron sus operaciones y esfuerzos militares, aunque con menos influencia y control sobre los territorios sagrados que habían jurado proteger. Después de la caída de Acre en 1291, que significó la pérdida del último bastión cristiano importante en Tierra Santa, los Caballeros Templarios se vieron obligados a trasladar su cuartel general a la isla de Chipre. Este movimiento marcó el fin de su presencia significativa en Tierra Santa, ya que perdieron su base de operaciones en el centro de las Cruzadas. Número 6. El 13 de octubre de 1307, conocido popularmente como, Viernes 13, Felipe IV de Francia ordenó la detención masiva de los Caballeros Templarios en su reino. Motivado por deudas sustanciales con la orden y celos por su creciente poder e influencia, Felipe acusó a los Templarios de herejía, idolatría y otros crímenes graves. Esta operación, que involucró la captura y tortura de muchos Templarios para obtener confesiones bajo coacción, entre 1307 y 1314 los Templarios fueron sometidos a intensas torturas para arrancarles confesiones de herejía, idolatría y otros crímenes. Bajo la presión de Felipe IV de Francia, los inquisidores usaron métodos brutales como la privación del sueño, la inanición y el estiramiento en el potro, lo que llevó a muchos caballeros a confesar delitos que no cometieron. Estas confesiones forzadas se utilizaron como justificación para la disolución de la orden y la ejecución de varios miembros, incluyendo al gran maestro Jacques de Molay. La fecha de su arresto ha sido vinculada con la superstición moderna que asocia el viernes 13 con la mala suerte. Número 7. No todo el mundo que lo quisiera podía pertenecer a la orden de los Templarios. El primer requisito era tener un origen noble, así como tener dinero. Ellos mismos se tenían que aportar todo el equipamiento necesario como armadura, caballo, armas, así como sirvientes para ayudarles en todo momento. Número 8. La armadura Templaria estaba compuesta por una armadura metálica que les protegía de las espadas. Bajo esta armadura hecha a medida, prendas acolchadas evitaban los golpes cuerpo a cuerpo. Se calcula que las primeras armaduras Templarias pesaban entre 30 y 35 kilos. Esto fue evolucionando hasta tener armaduras de poco más de 20 kilos, lo que podía dar una gran ventaja en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Número 9. El armamento Templario incluía lanzas largas, espadas, hachas y mazos, que eran las armas que se utilizaban a caballo. Cuando se enfrentaban a pie las dagas y espadas eran las armas elegidas. Número 10. Los Caballeros Templarios se entrenaban desde niños. Con apenas 8 años eran pajes desarrollando funciones de mensajero. A partir de los 14 pasaban a ser escuderos para aprender de primera mano el arte de luchar. A los 21 años era cuando podían ser nombrados Caballeros Templarios. Número 11. Como en cualquier ejército, existían distintos rangos. Los Caballeros solteros eran aquellos que luchaban bajo el mando del otro. El Caballero que comandaba un batallón o ejército era Caballero Vaneret. Los ascensos se lograban con logros. En conclusión, su caída abrupta en el siglo XIV, marcada por acusaciones de herejía y corrupción impulsadas por el rey Felipe IV de Francia, culminó en su disolución en 1312. A pesar de su desaparición, el legado de los Templarios persiste en la cultura popular y en los estudios históricos, reflejando tanto su poder pasado como el misterio y controversia que los rodeó. Si te ha gustado el vídeo, no olvides de darle like, de seguirme en cada una de mis redes sociales, subo contenido todos los días, nos vemos en la próxima, te quiero.